Existir Muy buenas, bienvenidos a mitos y respuestas del fitness Episodio 8, que hoy vamos a hablar si el fitness y el alcohol Pueden coexistir Y por qué no tenés tiempo Para entrenar Seguramente estabas esperando La respuesta a esta pregunta sea que sí Pero yo te voy a contar lo que pasa Después de una noche que te reventaste En primer lugar, al día siguiente Nuestros niveles de testosterona Después de tomar alcohol Bajan desde un 20 hasta un 30% Lo cual es malísimo para sostener unos buenos niveles de energía Y una buena cantidad de músculos Yendo un poco más a lo que es el rendimiento físico El alcohol se encarga nada más y nada menos que de deshidratarnos Y para que tengamos un poco en cuenta esto Un 10% de deshidratación Nos puede llevar a unas condiciones fatales para lo que es el rendimiento Y en último lugar, muy pero muy importante Y seguramente no lo estabas teniendo en cuenta Cuando tomamos alcohol Lo que va a pasar Es que las calorías que usemos Para generar energía Van a prevenir nada más y nada menos que el alcohol Producto de que el alcohol va a inhibir Otras vías energéticas Por ejemplo, las reservas de glucógeno que ya teníamos en nuestro cuerpo Alias carbohidratos ¿Y qué va a pasar con lo que comamos mientras tomamos alcohol? Te imaginarás a las reservas de grasa Entonces, ¿qué podés hacer? Lo ideal obviamente es no tomar una gota de alcohol Pero sabemos que sos un humano Que querés salir quizá con tus amigos Con tu novia O hacer algo con la familia O tomarte algo Relajante Exactamente Entonces Si te vas a reventar Todos los fines de semana Ten en cuenta que Muy difícilmente Vayas a tener Buen físico Vayas a tener progresos considerables Es muy muy difícil que esas dos cosas sean compatibles A menos que tengas la genética No sé, una persona en 10.000 millones Es muy difícil Lo que sí podés hacer Es cada tanto tomar un vaso de cerveza Un vaso de vino Dos vasos de vino Algún trago que te guste Y siempre, si es posible Con bebidas sin azúcar Eso va a sumar muchísimo Para no sumar muchas calorías extra Por ejemplo Poca Light Seben App Light Clites Los juguitos Clites Todas esas cosas funcionan muy muy bien ¿Qué haces, mate? Estoy contando ¿Cuáles? Horas ¿De qué? 15 horas por día Por 7 días a la semana Son 105 horas ¿De la semana? Sí Tenemos 105 horas en la semana 105 O sea, en toda la semana hay 105 horas Podrías aprovechar más o menos ¿Cuánto necesitas para entrenar? Yo creo que con 4 horas a la semana A la semana De 105 O sea, 101 horas O sea, 101 horas Quedan libres 101 horas Sí Supongamos que Dormís cuánto? 7 8 horas 8 horas como mucho Como mucho 9 Vamos, 9 menos 24 Gozas de buen sueño, digamos Gozas Muy gozoso Tenés 15 horas 15, ¿no? 15 menos 9 24 Tenés 15 horas Supongamos que estás estudiando Si de esas 15 horas Saquemosle 3 De que vas al baño Comés 4 Te quedan 11 horas Si me decís Ponele 2 horas Para hablar con amigos Familia, etc, 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 etc Que aparte cuando comés También lo podés hacer Ponle que ahora te quedan 9 horas 8 horas Si me decís que estás 8 horas Literalmente Literalmente Estudiando todas las 8 horas Que todo el tiempo estás estudiando Constantemente Todos los días de la semana Porque puede haber días Que sí Estás haciéndolo Y realmente es importante El entrenamiento Entonces ahí podés decir Ok No tengo tiempo Ahora Si empezás a mirar A hacer como un análisis De tu semana Y decís Ok Juega los jueguitos Miro Facebook Miro Instagram Miro Tele Miro una serie Miro Netflix Miro una película Salgo Me veo con mis amigos 5 veces por semana Y básicamente nos juntamos A charlar y quedarnos de risa Pero 5 veces por semana Y empezás a contar todo eso Ahí es cuando tenés que decir Ok ¿Qué tan importante es el fitness? Para mí 3 veces por semana Una hora Son 3 horas a la semana 3 veces por semana Y ya es suficiente Para ver tremendos cambios Tremendos cambios Entonces La realidad es Pongamos perspectiva Pensemos ¿Qué tan importante es el fitness? En nuestra vida Pensemos ¿Qué estamos haciendo Todos los días de la semana? Cada hora de la semana Y si no encontramos Una hora 3 horas Digamos En toda la semana Ahí sigamos No tengo tiempo Y si realmente estás invirtiendo En estudio En trabajo Como realmente estás invirtiendo Ahora Si estás viendo Netflix 3 veces por semana Si estás jugando A los jueguitos 4 veces por semana Si estás haciendo eso Y estás contento Seguir haciendo algo No hay problema Ahora si estás haciendo eso Y te quejas de que no tenés tiempo Para el fitness Ahí es donde tenemos que empezar A pensar un poco más Y olvidate Olvidate de comenzar cualquier proyecto Cualquier No Olvidate Digamos Es muy 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 fácil Relacionarlo con cualquier cosa De la vida cotidiana Como una persona Se comporta frente al fitness Y como se comporta Contra cualquier aspecto De su vida Literal Vean luego Cualquier Si el CEO De Google Tiene tiempo para hacer 41 horas De fitness Si Obama El fucking Ex presidente De los Estados Unidos De América Que te aseguro Que está un poco más ocupado Que cualquiera de nosotros Tiene tiempo para hacer 40 minutos de fitness Todos los días de su vida De alguna forma Tenemos que encontrar tiempo Men Para nada La respuesta es para nada Y te voy a explicar por qué Cuando vos querés iniciar una actividad Querés realizar cambios Querés lo que sea No vas a abandonar la vida que ya tenés Sino que le vas a sumar hábitos A esa vida que ya tenés Y eso te va a ayudar a vos Para lograr el objetivo que tengas Vas a lograr objetivos en el camino Y además para decir Enchete toda mi vida Muchas veces pasa que Alguien quiere empezar con el fitness Y dice Como que es muy abrumador Y también pasa porque hay muchas Ahí es como Ah puedo ir al gimnasio Puedo hacer esto Puedo levantarme más temprano Puedo hacer aeróbico Puedo comer mejor Puedo hacer esto Puedo comer esta comida Puedo Y parte también del marketing Dentro del fitness Es como decir Mirá esto Y mirá esto Y mirá esto Y mirá esto Entonces Yo creo que pasa más por un tema De decir Ok Hay muchas formas de empezar Pero sí decir Ok voy a empezar por Una sola cosa Y a partir de ahí Voy a construir Obviamente También pasa por tu historia Construyendo hábitos No es lo mismo una persona Que por más que nunca Hizo fitness del todo Ya tiene hábitos De trabajo De estudio Y demás Le va a ser más fácil Hacer cualquier nuevo hábito Entonces Yo creo que lo más importante Es mirarte a vos mismo Y decir Ok En qué situación estoy Tipo La vengo astillando Hace cinco años Y nunca hice ni bosta Más que mirar Netflix Comer Y ir a la facu Y Pero como que La facu estudio Está ahí Y es como que te das cuenta Mirás para atrás Y Pero pasa por ser muy Real con uno mismo Y decir Ok En qué situación estoy Y a partir de ahí Decir Ok Qué cosa puedo empezar Que me puedo hacer La mayor diferencia Y solamente Enfocarte en eso Si obviamente Ayuda ahí Si tenés La recomendación De alguien que ya sabe Ya lo vivió Etcétera Entonces Ok Voy a empezar a Caminar O voy a empezar a Mejorar mi alimentación Entonces Lo que decía el Juaco Es No quieras Sacar Todo lo que ya venís haciendo Porque eso va a ser muy difícil Y empezar a Hacer la perfección Sino que decís Ok Yo estoy comiendo De esta forma La mañana Por ejemplo Le agrego Una fruta A eso Y Cambio En vez de meterle No sé Leche entera Siete vasos De leche entera Que están metiendo Cantidad de calorías No conscientemente Digamos Exacto Exacto Se trata De cambiar un poco El enfoque Y añadir hábitos Donde antes No lo sabía Totalmente Y otra cosa Muy importante Como para darle Un cierre Quizá nos metemos Bastante en este tema Pero vamos a ver Cuando queremos Crear nuevos hábitos Muchas veces Hacemos todo Como queriendo Hacerlo desde abajo Y desde abajo Y desde abajo No lo vamos a poder sostener En el tiempo Entonces es importante Dentro de nuestra vida Crear Especies de sistemas En donde imagínense Que su mente Consciente Que quiere un nuevo hábito Que quiere decir Ok, quiero mejorar esto Es como un jinete Y abajo están manejando Un elefante Hay un libro Que habla de esto Y no estoy diciéndolo Por tirar Como decir Que el fax Se le corre un elefante Y el elefante Es su subconsciente Si ustedes Hace mucho tiempo Están acostumbrados A desayunar Un paquete de Oreos El elefante Va siempre a querer Volver eso Hasta que esos nuevos hábitos Se le metan adentro Entonces Es nuestra responsabilidad Como jinetes Dejarle el camino Lo más libre posible Para ese nuevo hábito En el sentido de que Si nosotros Ponemos un Oreo Todo el tiempo Enfrente nuestro Por más que queramos No comer ese Oreo Va a pasar Que volvimos muy cansados Estamos reventados Nos pasó algo Que estamos mal emocionalmente Y es mucho más factible Comamos la Oreo Es como si al elefante Le dijéramos Vamos para la izquierda Pero tiene un incendio A su izquierda Difícilmente puede ir a la izquierda Por más que arriba El jinete quiera ir Entonces Piensen como De a poco Pueden decir Ok Quiero dejar de comer Quiero comer fruta Comprá fruta Y pónetela en el medio De la mesa Todos los días De la semana Entonces la vas a ver ahí La vas a tener ahí Si cada vez que tenés que comer fruta Tenés que ir a la verdulería Y comprarte una banana Y volver No lo vas a poder sostener En el tiempo Nuestros pilares Tienen que ser La practicidad Y la eficiencia Que son amigos De la consistencia Y esta sería Ahí Este No Te saqué de ahí lo más Claro Diría Nuestros hábitos Tienen que apoyarse En el pilar De la eficiencia Y así Vamos a poder hacer Mucho más consistentes This is everything Esto es todo Esto es Wopak Esto Nos vemos la próxima Se une Vamos a vuelta Vamos a vuelta Yo digo Esto es todo Esto es Wopak Hasta la próxima O querés decir vos Esto es todo No, 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 dale Esto es todo Esto es Wopak Hasta la próxima No, no No, no, no